¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Karina López y en este video vamos a abordar uno de los temas que más conflicto ha causado en esta maquinita. A diario recibo muchísimos comentarios en mis redes sociales de este problema que vamos a ver enseguida y es ¿por qué no sube el hilo inferior de la mini máquina de coser? Al parecer tienen muchísimas dudas de cómo hacerlo correctamente porque el hilo no quiere subir, hay tres formas de averiguar qué estamos haciendo mal y aquí se las voy a decir. Les aconsejo que se queden hasta el final del vídeo y lo vean completo porque les voy a revelar las tres formas de solucionar este problema y un tip muy importante para evitarnos problemas de costura. Uno de los errores que me he percatado que cometen es no detener el hilo que sale por el ojo de la aguja. Les comparto este vídeo que me hicieron llegar en una de mis redes sociales y que muy posiblemente te está pasando a ti. Videos muy similares a este me han estado mandando exponiendo el problema que están presentando al no poder subir el hilo inferior. Otro error que me he percatado que cometen muchísimo es colocar la canilla o bobina al revés, es decir colocarla de una forma que cuando vaya tirando del hilo éste vaya girando en dirección contraria. Y el último error es saltarse un paso del enhebrado de la máquina. Entonces ¿cómo soluciono este problema? Lo primero que tenemos que hacer es enhebrar la máquina correctamente. Este es uno de los pasos más importantes a la hora de coser a máquina y también debemos de poner mucho cuidado de cómo lo vamos a hacer. Debemos verificar que no nos estemos saltando ni un solo paso para poder evitar que el hilo inferior no quiera subir. Este tipo de problema es muy común que suceda sobre todo para personas principiantes que nunca habían tomado una máquina de coser. Para todos ustedes les pido que tengan paciencia, no se desesperen y pongan simplemente atención a cada uno de los pasos que estamos haciendo y siguiendo cada una de las indicaciones van a solucionar su problema. Paso número 2 vamos a colocar la bobina o la canilla. Entonces vamos a retirar nuestra tapita y ahora vamos a colocar nuestra canilla. Fíjense hacia dónde va la dirección del hilo, hacia la izquierda. Ahora voy a colocar mi bobina y el hilo lo voy a pasar de este lado. Miren, voy a tomar este para que no se confundan. El hilo de la bobina lo voy a pasar justamente de este lado que pase por encima de la placa por donde va a bajar la aguja. Paso número 3 es detener el hilo que sale por el ojo de la aguja. Esto es muy importante. Entonces lo voy a detener de esta manera tensándolo un poco y voy a bajar un par de veces mi volantito y aquí miren cómo ya empezó a agarrar el hilo. Una vez que ya se haya movido el hilo que ustedes lo hayan visto, van a tomar este hilo que están deteniendo y lo van a subir de forma en diagonal. Miren, haciendo este movimiento y automáticamente sube el hilo de la bobina. Si es necesario ustedes deben practicar este paso hasta que lo tengan totalmente dominado. Como verán así de fácil y sencillo ya hemos subido y colocado correctamente nuestro hilo de la bobina. Debemos colocar muy bien la tapita y de esta forma ya estamos listos para empezar a trabajar con nuestra mini máquina de coser. Ahora les voy a dar un tip importantísimo que tienen que tomar en cuenta y tenerlo siempre bien presente. Sobre todo para evitarse problemas de costura a la hora de estar trabajando y esto es muy importante. Cuando nosotros estemos rellenando de hilo nuestras bobinas o canillas es muy importante que tengamos el hilo para que éste ejerza una tensión y se enrede de manera uniforme y que no quede flojo. Una vez que hemos terminado de hacer esto yo voy a retirar mi canilla y vean qué bonito queda el hilo de manera uniforme pero sobre todo queda de una forma tensa. Miren, la forma incorrecta de hacerlo es cuando queda hecho bolas, queda flojo, queda de la manera como está en la imagen del lado izquierdo. La manera correcta siempre nos va a traer mayores beneficios a la hora de trabajar con nuestras máquinas de coser. Amigos hemos llegado al final del vídeo y espero que les haya servido, por favor déjenme en los comentarios si su problema se solucionó. Si este vídeo te gustó también te invito a que le des like, que me ayudes a compartir para poder llegar a más personas y seguir creando contenido para ti. Nos vemos hasta la próxima.